¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es lo que hace funcionar a una computadora. Algunos de los más conocidos son el DOS, el Windows y el Linux. Sin el sistema operativo, las computadoras solo serían códigos. Es más o menos así. Con el sistema operativo, el usuario indica a la computadora qué hacer. La computadora ejecuta las órdenes mediante aplicaciones o programas. Las aplicaciones y el sistema operativo serían los mediadores entre las personas y las máquinas. La educación especial número 7 para niños y adolescentes sordos y coacúsicos atienden en el presente año a 100 alumnos. Entre los primeros meses de vida hasta los 15 años de edad. Nuestros alumnos realizan la trayectoria escolar desde el servicio de estimulación temprana hasta la escolaridad primaria, el séptimo grado. Este salón pertenece al servicio de estimulación temprana. Acá vienen los bebés o niños de los que se detecta la pérdida auditiva. Se puede detectar la pérdida auditiva a los 3 o 4 meses y ya vienen acá de estimulación temprana. Como así también si se detecta a los 3 años, pasan por este servicio. A partir de los primeros días del bebé pueden realizarse los estudios para detectar la hipoacusia. Lo que uno busca dentro de la estimulación temprana es desarrollar al máximo todas las potencialidades de ese chico. Si bien nosotros tenemos que es un niño que no escucha, pero no solo estimulamos la parte auditiva, sino que trabajamos con la parte física, cognitiva y psíquica. Es decir, desarrollar las potencialidades de ese niño en su totalidad. En estimulación temprana trabajamos con toda la familia a través de entrevistas y en reuniones mensuales donde se trabajan diferentes temas de importancia para ellos, tales como límites, comunicación, juego, todo lo que sea el desarrollo evolutivo del niño. Cuando ingresan a la institución en las edades más pequeñas, dentro del servicio de estimulación temprana es para poder abordar y comprender las necesidades particulares que presenta un niño con pérdida auditiva. Y este trabajo de contención se da a lo largo de la vida acompañando el desarrollo y las problemáticas que son propias de cada una de las edades de nuestros alumnos. El accionar, diríamos, del servicio está, por un lado, la madre con ese hijo que viene acá al servicio, donde yo trabajo específicamente junto con el niño y la madre, favoreciendo este vínculo, buscando que este vínculo de madre-hijo no se rompa, favoreciendo a través de una comunicación, que sería la lengua de señas. La familia es muy importante en el crecimiento y desarrollo de todo niño. Y acá nosotros hacemos un trabajo especial en el fortalecimiento del vínculo madre-hijo. Entonces trabajamos con la mamá que esta comunicación se vaya dando y luego, a medida que el niño va creciendo, a través de la lengua de señas.